Bienvenidos, un gusto de saludarles. ¿Cómo están? No esperando que es muy bien. Nos encontramos ya para enfrentar una nueva edición de noticias preparadas a esta hora de la jornada por nuestro departamento de prensa. De inmediato, los titulares correspondientes a la presente edición. Autoridades de Carabineros se preparan para lo que será el gran super lunes del próximo 5 de marzo. En tanto, representantes del sector Camino a las Mariposas manifiestan preocupación por conectividad hacia el centro de la ciudad. Esta mañana se presentó entre los medios de comunicación el nuevo delegado presidencial para la instalación de Ñubla Región, Martín Arraúl. Se reúne una vez más Consejo Comunal de Seguridad para abordar temas atingentes a su área. Y vamos de inmediato al detalle de las noticias. Sin duda que este próximo lunes 5 de marzo será el super lunes. Todos los establecimientos educacionales vuelven prácticamente a sus actividades. Los estudiantes harán lo mismo, los trabajadores. Y aquí en Chillán, un dolor de cabeza sin duda va a presentarse en algunos puntos que ya son conflictivos y que se van a agravar más. Hablamos por ejemplo del paso del Parque Lantaño hacia el sector céntrico de la ciudad de Chillán, donde recordemos gran parte de las estructuras de Avenida Brasil están siendo, en este caso, intervenidas por el Plan Maestro de Aguayubias. Una situación que sin duda preocupa desde ya y que Carabineros ha elevado con un tic de alerta todo lo que será la contingencia que van a aplicar este próximo día lunes. Sí, efectivamente andábamos con la primera autoridad edilicia de la comuna de Chillán, coordinando aspectos de detalle. Lo que eso nos deciden ahora este lunes que próximo, el llamado super lunes, cierto, respecto de ya la entrada masiva de estudiantes a los distintos tipos de establecimientos educacionales de la intercomuna. En tal sentido entonces nosotros como prefectura hemos preparado un plan de contingencia con medios propios, cierto, y extraordinarios para afrontar esta problemática que tenemos, que se nos agrega ahora además algunos trabajos que se están realizando en la ciudad de Chillán, principalmente en el sector del Parque Lantaño, que nos va a causar algún tipo de atochamiento con gestión en ese sector. Es por eso que vamos a trasladarnos al lugar, a conversar con los directivos de la empresa que está afectando la obra, a fin de poder coordinar algunos aspectos, de paliar un poco lo que es el impacto que va a tener estos trabajos en el desplazamiento ombial. También en el sector también nor-oriente de la ciudad, donde se emplaza la mayoría de los establecimientos educacionales particulares y también algunas de casas de estudios superiores que por tradición han tenido mayor congestión. También estamos tratando de visualizar algún tipo, como lo implementamos el año pasado, de apoyo con carabineros, cierto, para poder en la hora de mayor demanda, poder tratar de agilizar un poco y que todos lleguen a buen destino dentro de los horarios permitidos, cierto, y que la gestión sea no tan abrumadora como ha sido en algunos tiempos anteriores. Así que algunos proyectos que tenemos, aumentar lo posible las cámaras de televigilancia con unos recursos que él, maneja o que se puede conseguir, también algunos elementos logísticos que van a ayudar a tener mayor presencia de carabineros, especialmente en el radio urbano de la comuna de Chillán, estamos hablando de medios rodantes también, que van a venir en apoyo un poco a la gestión preventiva operativa, que es lo que nos interesa a nosotros. Así que varios proyectos en carpeta, los vamos a madurar, vamos a estudiarlo, él también va a hacer lo propio con su comité de asesores, con los concejales, y también nosotros a nivel interno vamos a tratar de poder concretarlo y llevarlo a cabo. Lo abordamos justamente hoy día, le consultamos, nosotros ya entregamos el plan, entregamos la propuesta, había unas ciertas observaciones y unas detalles que afinar con el Departamento del Tránsito del municipio de Chillanejo, eso nunca después no maduró porque el plan que implementamos nosotros en forma preventiva dio resultado, las congestiones se daban solamente en hora punta y el resto de la jornada se desempeñaba en forma casi normal, por lo tanto no vimos la necesidad de alterar todo lo que es el desplazamiento direccional de las calles, lo que significa también la inversión de recursos, también había que expropiar algún terreno que también eran platas que necesitaba el municipio que no las tenía, entonces en vista de eso, como funcionó bien, no lo pusimos en práctica, pero hoy día lo volvimos a tocar y cada vez la demanda y la tasa de motorización crece y también las urbes crecen y ahí se han instalado nuevos centros urbanísticos y residenciales que van a venir un poco a aumentar esta congestión, por eso es que ya se está barajando que se tomen en cuenta estas propuestas con otros profesionales tal vez del área y que se puedan madurar y poner en práctica. Primero tenemos una marcha blanca, una marcha blanca educativa, nosotros vamos a estar en las calles fiscalizando, controlando por cierto, pero más que nada en forma educativa y preventiva. El día 17 de marzo tenemos el lanzamiento oficial, aquí como lo hicimos el año pasado con la asistencia por supuesto de ustedes, nuestros amigos los periodistas que nos van a ayudar a un poco a multiplicar estas recomendaciones y esta certificación que vamos a hacer el transporte escolar como lo hicimos el año pasado y ya a contar de esa data nosotros vamos a empezar ya a controlar con lo que es la norma 10, el decreto supremo 98 que regula todo lo que es el transporte escolar y también va a cursar las infracciones de aquellos que sorprendamos, cierto, infringiéndolo. Y un poco para refrendar lo que se va a hacer en materia de agilización de tránsito, las medidas preventivas que no van a estar tan solo en las calles sino en los establecimientos educacionales, también el capitán de Carabineros nos entregó algunos antecedentes, esta vez sobre el detalle de los procedimientos. Muy buenos días a todos los medios presentes, se les da la gracia obviamente por poder dar a conocer esta información importante para todas las personas que son residentes acá en Tiján y que ya comenzando este día lunes, el super lunes denominado por la opinión pública, comienza y se ve aumentado considerablemente lo que es el flujo vehicular y el tránsito en las calles de Tiján. Obviamente anteponiéndonos a esto, anticipándonos a la demanda que vamos a tener a comenzar del día lunes, se ha hecho el estudio, el análisis obviamente de aquellos sectores neurálgicos, aquellos colegios que tienen mayor demanda por afluencia de público y se han determinado ciertas facciones, principalmente en todo el área céntrica, colegios principales que tengan mayor matrícula de alumnos y aquellos puntos también conflictivos debido por ejemplo al ancho de las calles o en su efecto a los arreglos que hoy en día se encuentran realizando, como por ejemplo en calle Brasil con Ecuador. Hay dispuesto una cantidad considerable de funcionarios a contar de este día lunes, los cuales se instalarán a contar de las 7 de la mañana para proceder a realizar servicios de tránsito, que es lo que busca, es más que nada resguardar la integridad de los alumnos, padres y apoderados que concurren a los establecimientos educacionales, que obviamente debido al tiempo y también que muchas de estas personas tienen que dirigirse a posteriori a su trabajo, obviamente lo hacen con apuro y lo que nosotros buscamos es resguardar la integridad principalmente de los más pequeños y también obviamente de los conductores. Importante señalar que estos servicios que yo les acabo de mencionar, estos 15 funcionarios aproximadamente en forma diaria que van a haber, de lunes a viernes, son solamente aquellos que están considerados por parte de la segunda comisaría de Chilean. Van a haber más, van a haber más funcionarios y más puntos en que igual van a ser cubiertos y obviamente esa demanda la absorbe cada cuartel de acá, obviamente según su sector jurisdiccional. Hablamos de la subcomisaría de Carabineros Juan Balí, de la tenencia de Chilean Oriente o en sus efectos la comuna aledaña, que es la comuna de Chilean Viejo, también implementa sus servicios. Por lo tanto, obviamente, la presencia policial y la sensación de seguridad que obviamente vamos a tener a contar del día lunes, por lo menos, en los horarios PIC va a ser obviamente considerable. También es importante ser presente que dentro de los protocolos y los manuales de plan cuadrante de seguridad preventiva, aquellos funcionarios que en forma diaria y normal realizan sus servicios en la población, es decir, aquel funcionario que atiende un reclamo, una denuncia o alguna víctima por algún delito, no es interrumpido por estos servicios de tránsito. Este es un esfuerzo extraordinario que hace la institución, entendiendo la necesidad de resguardar a los alumnos y a los apoderados, y este es personal que está destinado solamente a esta misión. Por lo tanto, se mantiene el servicio de tránsito y los servicios de la población, los carros que ustedes ven en forma normal o que llaman cuando tienen alguna emergencia, siguen funcionando también, obviamente, en sus respectivos servicios. Por lo tanto, no es que se priorice el tránsito en los colegios sobre la necesidad de alguna emergencia de las personas, sino que se actúa de forma paralela con este personal. Bueno, principalmente cuando uno establece servicios para determinada actividad o esto, como es el inicio del periodo escolar, uno toma lo principal que son las experiencias de años anteriores y las evaluaciones que se han hecho. Conforme a esto, uno da una proyección de lo que pudiese ser, obviamente, la complejidad que se diera en el presente año, y como usted consultaba, los servicios comienzan a contar de las 7 de la mañana, ya debiendo estar instalados en su efecto tránsito a la instalación de dichos funcionarios. Obviamente, el personal se presenta antes de acá en la unidad policial. Respecto a posibles modificaciones, es, obviamente, alguna posibilidad de que pueda ser así. Ahora, eso se va a ver en el momento y, obviamente, es un tema de estudio a contar del día lunes. Si alguna facción, por ejemplo, que mantenemos dos funcionarios, porque años anteriores ha sido necesario, y este año vemos que no es necesario tener dos y modificar esa facción, va a ser modificada. Obviamente, no es algo cuadrado, esto es según las necesidades que se vayan dando. Quizás la complejidad que se dio el año pasado de conflicto vehicular en una intersección determinada, los conductores este año, quizás la gran mayoría, va a decir no nos vayamos más por esta calle, vamos por esta otra, y el taco, atochamiento de vehículos, se va a trasladar de un punto a otro. Por lo tanto, obviamente, la institución siempre ha estado pendiente de los cambios, las variables que se puedan suscitar, y debido a esto, también, obviamente, los servicios también van a ser modificables en caso de que así sea necesario. Y definitivamente, esta mañana hizo frente a los medios de comunicación el delegado para la nueva región de Ñuble, Martín Arrau, quien conversó con los medios para indicar que en el transcurso de los próximos días sostendrá los encuentros con la, en este caso, Lorena Vera, actual delegada para la instalación de Ñuble Región, y al mismo tiempo hará todos los esfuerzos necesarios por acercar la autoridad a la gente, viendo lo que se pueda modificar o lo que no haya que hacer. Bueno, la previsión es bastante obvia y el mandato legal que tenemos que es instalar la región, que hay que hacerlo de la mejor manera posible, y bueno, es un trabajo que tendremos que irnos interiorizando en los próximos días, pero la verdad es que aparte de eso, es tratar de bajar el programa de gobierno del presidente Piñera, digamos, en todos los ámbitos de la vida de la gente, y bueno, esa es la labor que tenemos de aquí a septiembre. Como todas las cosas, vamos paso a paso. El mandato que tenemos hoy día es de delegado presidencial de aquí a septiembre, y en septiembre el presidente tendrá que delegar a algún intendente para la nueva región de Ñuble. Sí, en el taller y hoy hemos hablado con prácticamente todos los senadores de todos los espectros políticos, creo que me falta un diputado, digamos, y la verdad es que la disposición a trabajar con nosotros es totalmente transversal, hay que entender que la región de Ñuble es mucho más que una persona, que un delegado, que un partido político, que un gobierno, es una cosa que tiene que durar muchos años, tiene que hacerse de buena manera, y hay que entender que en la región de Ñuble somos todos, digamos, hay que dejar toda la ciudadanía y todas las comunas y todos los alcaldes, porque la verdad es que si no, no va a funcionar. Así que por eso yo estoy a disposición de todos los sectores políticos. Por supuesto, con Lorena hablamos en la mañana y quedamos de reunirnos la próxima semana en una primera reunión, porque la verdad es que acá hay todo un proceso de traspaso de información, y hay que entender que ella lleva, bueno, un buen tiempo trabajando en esto, le ha tocado una primera etapa que es más de socialización, de diseño, y a nosotros nos va a tocar una etapa quizás más práctica, donde hay que arremangarse y entrar a operar y a implementar esta región. Bueno, son dos etapas diferentes y la verdad es que antes de opinar sobre lo que ella ha hecho o no ha hecho, tengo que entender el trabajo y la idea de nosotros es continuar con lo que se ha venido haciendo y puede que haya algunas diferencias políticas como es natural en el cambio de un gobierno a otro, y habrá que cambiar quizás algunas cosas, pero la verdad es que primero tengo que interiorizarme lo que ella ha realizado. Bueno, ella tiene hoy día un equipo multidisciplinario con gente que está en Comisión de Servicio Multiministerio y hoy ya estoy en conversaciones con algunos profesionales, digamos, y habrá que ver también el equipo que hay para conformar el mejor equipo que podamos. Bueno, la verdad es que tengo que interiorizarme el tema porque usted tendrá que yo estoy designado, todavía no cumplo ni 24 horas, digamos, y nosotros asumimos el cargo el 11 de marzo. Entonces la verdad es que el periodo que nos quedan de dos o tres semanas es de estudiar los antecedentes, ver el programa, ver desde el estudio que hizo la Universidad de Concepción hasta lo que hay hoy día y las presentaciones o el estudio que está haciendo Flaxo y ver qué cosas de esas tomamos y qué cosas continuamos. Sí, por supuesto, está dentro de los llamados que tengo pendiente de hacer hoy día, digamos, y no solamente en Ñula y Región, sino que ellos son un actor muy relevante, sino que con la mayor cantidad de actores sociales que yo pueda reunirme, digamos, la verdad es que, como reitero, Ñula y Región es mucho más que una persona, que un partido, la verdad es que hay que considerar a todos estos ONGs, comités, etc. La verdad es que antes de opinar de algo me gusta estudiarlo. Yo algo empecé a ver desde lo que haya hecho, pero necesito que Lorena Vera nos haga entrega de los avances y entender la utilidad, el beneficio, etc. Por supuesto que hay que evaluar que, como en cualquier cambio de gobierno, las políticas, planes y programas se evalúan y se ve la pertinencia. La verdad es que el Intendente Vivo Vivo manifestó la mejor de las disposiciones. De hecho, tenemos que agendar una reunión para esta semana, porque hay varios temas que definir. Los ritmos y plazos de instalación son muy diferentes, porque un intendente en una región en operación nosotros somos delegados presenciales en una región en formación, pero necesitamos de la coordinación más absoluta y él tiene la mejor de las disposiciones y así también nos hicieron ver los subsecretarios y ministros del Interior también, que tenemos que tener la mejor de las coordinaciones entre las dos regiones. La verdad es que tiene cosas positivas y negativas y es un tema que está desarrollándose y la verdad es que yo opino que debería ser positivo, digamos, concentrar todas las funciones en un solo equipo para que no haya duplicidad. Es un periodo tan corto, son seis meses lo que estamos hablando. La verdad es que yo soy delegado presidencial, delegado presidencial del presidente Piñera y yo no represento a ningún partido ni a nadie aparte del presidente en la región. Entonces, la verdad es que yo voy a trabajar con todos los partidos de Chile Damos por Igual y tenemos agenda de hecho una reunión para los próximos días con los presidentes de partido, alcaldes y diputados de todos los partidos. Sí, por supuesto, a nosotros nos va a tocar implementar eso y lo mínimo que la ciudadanía pediría y nuestro deber de hacer es revisarlo. Ellos han trabajado en tres líneas que es recursos humanos, infraestructura y presupuesto y son las tres líneas que tenemos que empezar a abordar rápidamente y revisar cada una de ellas. Pero me imagino y espero que se haya hecho un buen trabajo y poder continuar con lo que ellos han hecho. Pero responder eso tengo que estudiarlo primero. Muy bien, vamos de inmediato entonces a continuar. El tema de la ley de inclusión que comienza a regir definitivamente sin ya mayor piedad y al mismo tiempo el estado deplorable de algunas veredas en el centro de la ciudad de Chillán principalmente han gatillado la preocupación de algunos concejales. Juan López es uno de ellos que alzó la voz primero para que el municipio en materia de inclusión pueda contratar a un personal o a un personaje, no sé, que sea experto en la materia que oriente sobre las funciones de amigabilidad que debiera tener el edificio consistorial de Chillán. Y en otro contexto se refirió también a este dolor de cabeza que todos los años golpea a muchos. Sí, la ley 21.015. Nosotros tenemos que contratar de 100 trabajadores un 1% para la inclusión laboral. Eso quiere decir que nosotros acá en esta municipalidad deberíamos contratar a un porcentaje bastante importante de ciudadanos que tienen algún problema de cualquier índole, de que no puedan trabajar de forma normal. Pero sí pueden tener comunicación como son los sordos múdulos, ¿cierto? Los que andan en silla de ruedas, en fin. Todos los que tienen algún tipo de impedimento podrán trabajar. Y para eso la municipalidad tendrá que contratarlo y llamar a concurso público para contratar a nuestra gente. No, 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 porque yo fui a un curso especial donde se trató todo este tema. Y no solamente esto, sino que también los autos mayores. En fin, que tengo que rendir cuenta mañana yo en el Consejo Municipal. No, esos son temas que hay que obligar a la municipalidad a hacerlo. No solamente en nuestro municipio. Ustedes recuerden que tenemos el edificio de la Gobernación al frente, que por mucho tiempo se ha estado peleando para que se pueda, por lo menos, tener un ascensor en el cual nuestros adultos mayores puedan llegar al tercer piso. Cosa que no habían podido hacerlo anteriormente, durante muchos años. Y yo espero que ahora salga el ascensor. Por lo menos se está trabajando en eso. Hay muchas demandas. Nosotros siempre hemos estado escuchando al señor alcalde de que va a haber unas mejoras respecto a lo que significan las veredas de la ciudad y las calles. Pero no se hace. Entonces, yo espero que este año al fin salga esto tan alegrado por nuestros adultos mayores. No solamente por los adultos mayores, sino que por la ciudadanía, de que se arreglen las veredas de nuestra ciudad. Nos vamos a la pausa. Volvemos para seguir revisando las noticias.